El personaje y su mundo de Jaime de Arminian es un libro que consiste en guiones de una serie de televisión que se llamaba así, El personaje y su mundo, en los años 60, donde Jaime de Arminian fue proponiendo distintos temas, distintas temáticas y desde distintos enfoques. Hay bastantes humorísticos, hay otros más dramáticos, hay otros más teatrales, hay otros más cotidianos, temas extraordinarios, temas más corrientes, como siempre, demostrando que es un excelente escritor de diálogos, un excelente creador de personajes, de situaciones, como lo ha demostrado en todas sus películas, una filmografía extensísima, y sus trabajos en televisión, como El personaje y su mundo, como es, por ejemplo, una de las últimas, Juncal, una gloria nacional, con Paco Raval de protagonista, pero aquí vienen, los distintos guiones, son muchos guiones, son como 26 o una cosa así, con algunas fotos del montaje televisivo, y lo que tenemos son los guiones que nos hacen reír y sobre todo nos hacen reflexionar. El personaje y su mundo de Jaime de Arminian. ¡Gracias!